Vengo a promocionar la pizza libre, se va a realizar a beneficio de San Carlos Rugby Club se va a realizar el sábado 15 de febrero a las 21.30 horas en el predio de nuestro propio club y va a haber muchísimas cosas, más que nada cuatro estilos de cerveza artesanal, va a haber también un poco de música en vivo y nada, es una venta de tarjetas limitada la cual va a contar con postre incluido Bien, veíamos justamente eso, que el costo de la tarjeta es sumamente módico para lo que se está ofreciendo en esta oportunidad porque cuatro estilos de cerveza artesanal bueno, eso también tiene que ver con una moda con que en los últimos tiempos se ha visto una proliferación de este tipo de bebida y es una excelente combinación con la pizza, la cerveza, pizza y vemos que el costo de la tarjeta es sumamente módico incluye flan casero con dulce leche de postre ¿Cuánto es el precio de la tarjeta? Si querés comentarlo El monto de la tarjeta es de 300 pesos Tienen para confirmar, seguramente si llegan a ver la imagen pueden confirmar al contacto de Pablo Bessone que es 342-442-5590 y puede confirmar la cantidad de tarjetas con él Realmente, sí, nada, incluye este postre que es flan artesanal con dulce de leche y nada, lo de los cuatro estilos de cerveza artesanal lo que le da el toque para poder acompañar con esa pizza y a lo suma algún maní y algún otro rendimiento Exactamente, la idea es pasar un grato momento es un evento que está enfocado por ahí, te consulto ya que son organizadores ¿Para algún tipo, alguna franja etaria en particular? ¿O es para toda la familia? ¿Más para jóvenes? ¿Cómo lo están pensando? Está bastante generalizado, así que pueden ir tanto grupo de amigos como de familia es pasar un momento entre todos, más que nada con los del club y generar esa empatía, esa cercanía con tanto los integrantes del club y cercanos como con el resto de la comunidad sancarolina Exactamente ¿Solamente se puede acceder al evento reservando con anticipación las tarjetas o por ahí alguien que se decide en el último momento tiene posibilidades o no de asistir ese mismo sábado? Preferiblemente intentamos de que se puedan reservar las tarjetas lo antes posible porque, bueno, tiene un cupo limitado Bueno, hablábamos también que va a haber sorpresas y shows en vivo y lo cual eso también es muy importante Sí, el tema de la música en vivo vamos a dejarlo un poco al suspenso de último momento para sorprender un poco más que nada lo que se va a estar escuchando mientras se come Hablábamos que este tipo de actividades que realizan desde el club ya sea fiestas o eventos son siempre para recaudar fondos además de para lograr una actividad social más amplia también lo realizan para recaudar fondos En esta particular ocasión este evento está pensado para recaudar fondos para el San Carlos Rugby Club pero para qué obra en particular Generalmente son para cosas que faltan material de trabajo para practicar para los chicos y nada, ahora más que nada estábamos terminando la hora del baño que se terminó estirando un poco más el presupuesto pero más que nada es para mantenimiento y cosas para seguir mejorando día a día el club y que siga creciendo En principio entonces este evento está pensado para poder terminar los baños que ya comenzaron Sí, es lo que tenemos ahora mismo en mente pero más que nada es para cuestiones generales de mantenimiento del club ¿Aproximadamente cuánta cantidad de gente hasta qué cupo máximo podrían tener este próximo sábado? Ahora mismo no tengo un estimado estamos viendo de momento las ventas que tenemos hasta ahora así que está por verse pero generalmente viene bien la venta viene bien la venta vamos a publicar evidentemente cuando ya quedan pocos cupos para que la gente no se quede afuera Si llueve, si el clima no acompaña se realiza igual Se realiza igual Bien, se realiza igual porque tienen un gran espacio un gran salón para hacerlo adentro Exactamente Bueno, en principio entonces recordemos este próximo sábado 15 de febrero gran evento entonces de Pisa Libre recordá si querés algún teléfono de contacto y lo que incluye la tarjeta para todo el que nos está escuchando Exactamente es el sábado 15 de febrero 21 a 30 horas el costo de la tarjeta es de 300 pesos el número está en la imagen música en vivo cuatro estilos de cerveza y postre postre de flancacero con dulce de leche Eso es un dato importante que no podemos dejar pasar música en vivo música en vivo